Una historia del escapulario de la Virgen del Carmen para protección. Un día, una mujer joven, antes de entrar en la vida religiosa, fue a ver al santo cura de Ars, quien durante la conversación le preguntó, ¿Recuerdas, hija mía, un baile en la noche donde estabas? Allí había un joven desconocido, muy guapo, distinguido, admirado, y todas las chicas querían bailar con él. Ella dijo, sí, y recuerdo que cuando no me pidió que bailara, me puse triste porque todas las otras chicas tuvieron el privilegio de bailar con él. ¿Te gustaría haber bailado con él, no? Ella dijo, sí. ¿Recuerdas que cuando ese joven salía del salón de baile, viste dos llamas azules debajo de sus pies, y que pensaste que era una ilusión de tus ojos? Pues bien, cuando viste a ese joven salir del salón de baile, viste fuego bajo sus pies, no fue una ilusión de tus ojos, hija mía. Ese hombre era un demonio, y si no vino a ti y te pidió que bailaras, fue por una razón. Estabas usando el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Aquí lo importante que se señala en este relato es la gran protección del escapulario. No es un amuleto, sino el fervor, la obediencia, la consagración y amor a María y a Jesús que a través de él se manifiesta. Como agradecimiento, compartiré este relato a otras personas que necesiten conocer del escapulario para que aprendan a tener confianza en él. Gracias. 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 Gracias.